¡Suscríbete al canal! 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 Se enciende la luz de la ciudad, la foto ya sobre la mesa Y yo sigo aquí encerrado, en este apartamento Mirando en medio de las luces, me pongo a pensar en ti Volando a la velocidad de mi pensamiento Y salgo procurándote, en la esquina, en cualquier lugar Y a veces te llego a encontrar, en trago de cerveza Cuando vuelve la claridad, me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar, con mi tristeza Voy a llorar, disfruta más, voy a llorar No importa que no llames más, es parte de esta soledad Voy a llorar, disfruta más, voy a llorar Cuando decidas regresar, perdona mi corazón Y salgo procurándote, en la esquina, en cualquier lugar Y a veces te llego a encontrar, en trago de cerveza Cuando vuelve la claridad, me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar, con mi tristeza Voy a llorar, disfruta más, voy a llorar No importa que no llames más, es parte de esta soledad Voy a llorar, disfruta más, voy a llorar Cuando decidas regresar, perdona mi corazón Estás escuchando a tu DJ favorito, DJ César Mucha chica, deja de llorar Ya sé que te han desilusionado Por tu inocencia y pura angelica Al corazón un puñal te han clavado Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus lágrimas Y que de nuevo brille esa sonrisa Bella muchachita, deja de llorar Que si todo está muerto, yo soy la vida Cuántas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita, deja de llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor, por ti es tan grande como el mar Por nadarte el mundo yo te dejaría Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Déjame sacarte ese puñal Con mis labios secar tus lágrimas Y que de nuevo brille esa sonrisa Bella muchachita, deja de llorar Que si todo está muerto, yo soy la vida Cuántas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita, déjame llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor, por ti es tan grande como el mar Por nadarte el mundo yo te dejaría Dentro de la piel de un león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces puede rogar Cuando el amor te hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil veces contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores cultivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Que antes morir No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil veces contigo Más de mil veces contigo No voy a volver a llorar Más de mil En tu camino, te he buscado más allá del río Tanto te busqué bajo la lluvia y el sol Y no caí, no te encontré Prendíte a la noche y al día Contestaron que nada sabía Hasta que un día te busqué en mi interior Y estabas en mi corazón Tanto te busqué y nada de ti Tanto te busqué y al fin comprendí Que estabas aquí Muy dentro de mí Te busqué a la noche y al día Contestaron que nada sabía Hasta que un día te busqué en mi interior Y estabas en mi corazón Tanto te busqué y nada de ti Tanto te busqué y al fin comprendí Que estabas aquí Cuidándome Cuidándome Estás escuchando a tu DJ favorito DJ César DJ César DJ César Te busqué y al día Te busqué y al día Te busqué y al día Yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Te busqué y al día Y equivocado Viví sinceramente Anulado Enamorado Como te imaginas que en el camino Me dejaras olvidado Si vieras el regalo Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando verte conocido Si vieras cuánto Y Dios lo sabe Decirte lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Con ningún problema te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Y otra vez Refugio de amor Si vieras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Te he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Comienza a imaginar que en el camino Me dejaras olvidado Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando verte conocido Si vieras cuánto Y Dios lo sabe Desde que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Con ningún problema te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido ¡No, no, 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 No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amada Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Y esta vez Recuense trío Refugio de amor Me hiciste sentir por ti amada Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado No me diste el daño que decías No me diste el de los corazones No me diste el de los corazones Y una sorpresa me ha dado la vida un día Y sin imaginar que yo llegaría a conocer una diosa de carita y de su sol Y Dios me la mandó Sus ojos, su risa, su pelo, su voz cuando habló y su forma de ser Me enamoraron Desde entonces mi vida ha cambiado Estoy enamorado, duermo y despierto feliz Estoy enamorado Mi corazón en cada partido Me está pensando en ella y de veras la amo Estoy seguro Que también ella está enamorada Así entendí su expresión en la carta de ayer Y esta vez Refugio de amor Quisiera abrazarla, besarla, acariciarla, mimarla y hacerla feliz Y si Dios quiere Irnos juntos al altar Y si los dos jurar Amarnos para siempre Estoy enamorado Mi corazón en cada partido Me está pensando en ella y de veras la amo Estoy seguro Que también ella está enamorada Así entendí su expresión en la carta de ayer Estás escuchando A tu DJ favorito DJ César DJ César Eso es Refugio de amor Amiga Veo que te has lastimado Veo que te has lastimado en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir Te miro Y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, no te ama Y tú le entregaste el amor a tu corazón No, 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 no te preocupes Tú eras muy bonita, puedes elegir Lo siento, pido disculpas y con palabras te ofendí Yo solo quise alegrarte un momento No pienses que tengo una mala intención Te miro y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, no te ama Y tú le entregaste el amor a tu corazón No, no, ya no eres mi amiga No es el único hombre, no es el único amor No, 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 no te preocupes Tú eres muy bonita, puedes elegir Ya sé, tus padres te dirán Que tú eres muy joven, pues no debes casarte Además me dijeron a mí Tú eres solo un aventurero Que no tengo dinero, que no soy para ti Él siempre ha de ley y es mi sueño Tener como esposa a una mujer como tú Tú, si esa realidad lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Más de Dios curé, mi amor Proteger, que amarte siempre Hasta el fin de mi muerte Contigo vivir Y de nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores De tu hermoso jardín Música Siempre anhelé que es mi sueño Tener como esposa a una mujer como tú Si esa realidad lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Más de Dios curé, mi amor Proteger, que amarte siempre Hasta el fin de mi muerte Contigo vivir Contigo vivir Y de nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores De tu hermoso jardín Más de Dios curé, mi amor Proteger, que amarte siempre Hasta el fin de mi muerte Contigo vivir Contigo vivir Y de nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores De tu hermoso jardín Eso es Refugio de amor La gente me critican Con maldad, con envidia Te hablan mal de mí Pero ellos no saben Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Y de lo que soy capaz Tras de ti Y de lo que soy capaz No me impide nadie No me importa nadie Más que amarte a ti Tras de ti Y hoy, un amor profundo, hasta el fin del mundo, para ti mi amor Yo hago lo que siento, yo digo lo que pienso, nadie me obliga a hacerlo Si a ustedes les molesta, que nos amemos tanto, ella y yo tienen para mucho Si a ustedes les molesta, que nos amemos tanto, ella y yo tienen para mucho Tras de ti y hoy, no me impide nadie, no me importa nada, más que amarte a ti Tras de ti y hoy, un amor profundo, hasta el fin del mundo, para ti mi amor Tras de ti y hoy, no me impide nadie, no me importa nada, más que amarte a ti Tras de ti y hoy, un amor profundo, hasta el fin del mundo, para ti mi amor Estás escuchando a tu DJ favorito, DJ César Se ha llegado ya La despedida es muy triste, y más cuando se le da, habrá amor Llevo en mi alma tu recuerdo, el cariño que me diste, y tu amor fue con el tiempo y se apagó Tú estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharme, se llegó el momento de partir Ya acabo tu amor, debo resignar, gracias por hacerme tan feliz Tú estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Yo me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharme, se llegó el momento de partir Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz Ya acabo tu amor, debo resignarme, gracias por hacerme tan feliz